Muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal vuestras navidades? ¿Cómo han ido? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis comido rico? Espero que sí. Algunas de nosotras ya nos habremos incorporado al trabajo estos días para ir retomando un poquito la rutina, aunque aún queda algún día de fiesta por ahí suelto que nos va a venir estupendamente. Pero os quería enseñar una segunda parte de ese pequeño haul que os enseñé en el mes de diciembre y es que sí, a día 26 que estoy grabando este vídeo, 26 de diciembre, un mes después de haber pedido un material de navidad, me acaba de llegar, como digo, 30 días. Se ha juntado también una serie de dificultades con la tienda que tenía los productos y además la mensajería, la compañía de mensajería que tenían contratada también iban fatal y han tardado ellos otra semana casi en poder servirlo ni siquiera en mi casa, sino en un sitio donde hemos quedado que yo lo recogería. O sea, casi una odisea, ya no me creo que lo tenga aquí. Eran pues tres tonterías y se me ha hecho tierra en la espera y necesitaba esos materiales cuanto antes. Así que os voy a enseñar un poquito qué cositas nuevas tengo por aquí. Lo primero que os enseño son estos Tombow porque hice un pequeño pedido a Mia Mandarina. Os dejaré en la cajeta de información, como siempre, mi nombre en Instagram porque os hice como una especie de directo de unos 7 minutitos o así. Creo que todavía lo tenéis colgado donde hacía el unboxing de este paquetito y bueno, pues si queréis estar más al día de las cositas que voy colgando, que la verdad es que intento estar muy pendiente y compartir todo lo que puedo con vosotras, pues ahí lo tenéis para cuando queráis. Me cogí estos tres tonos porque me apetecían tener tonos suavecitos, que me sirviesen para enmarcar un título y que si escribo encima de ellos se vea bien la letra, que se destaque bien, que sean colores neutros, que sean colores limpios, que me permitan combinar con distintos tipos de decoración en el bullet journal. Y bueno, me decidí por estos tres, todavía no los he probado, pero bueno, los vais a ver en directo dentro de muy poquito, ya os aviso. Así que bueno, ahí tenéis la referencia por si alguno de estos os gusta el color o os interesa. Aquí veis. Y bueno, me cogí estos tres tombos, me cogí este set de pegatinas que han sacado ahora varios sets de su colección de Mie Mandarina junto con Drawing Fist. Ya sabéis que han hecho varios sellos desde el año pasado y son todos preciosos, yo ya tengo unos cuantos. Tuve la suerte de que me mandasen un regalo por ganar una especie de sorteo, un concurso que promovieron y ahora han sacado washi tapes y pegatinas con estos motivos. Y yo este fue verlo y enamorarme completamente de los animalitos. Hay un montón de estrellas además que a mí me fascinan y bueno, pues no me pude resistir y me cogí esto de aquí. Como digo, ahí creo que son tres sets distintos. Hay uno que es de otoño y otro que son como coronitas de Navidad. Así que bueno, os invito a que os paséis y echéis un vistazo porque no llegan a dos euros y vienen bastantes pegatinas. Os dejo el link también de la página de Mie Mandarina por si queréis directamente clicar y que os lleve. Me cogí esto y el motivo real por el que hice el pedido fue este set de sellos que es esta marca que han traído hace también poquito. Tienen unos diseños preciosos, también tenéis varios modelos. Y bueno, yo me quise coger este porque voy a preparar una cosa especial para enero que lo veréis dentro de poquito. Ya lo estoy grabando, me está costando más tiempo porque requiere pues eso, varias horas. Pero yo creo que va a merecer la pena. De hecho, bueno, ya sabéis que ya aquí lo estáis viendo, que están más que usados. Y bueno, espero que os viste el resultado. Pero bueno, quería enseñaros igualmente lo que es el sello en sí, por si no sabéis de esta marca. Y os apetece echar un vistacito porque los diseños son muy especiales. Y yo creo que cosas distintas que se salgan de lo que solemos ver también merece la pena apoyar. Y bueno, pues si tenéis curiosidad, echarle un vistacito también que merecen mucho la pena. Y pasamos a lo que me compré en la última crop de My Scrap Place. Que bueno, pues fui con una idea de hacer una especie de mini álbum chiquitito para una amiga que le encantó, por cierto. Con la colección Polar de Sweet Moma. Y bueno, esa colección tiene un montón de azules. Y luego tiene un toque que es unos pequeños detallitos de decoración en un tono parecido a este de aquí. Es como un granate que tira un poquito a rosado. Es un color bastante difícil de encontrar. De hecho, dimos la vuelta a la tienda buscando tintas, enamel dots, pigmentos. Todo tipo de elementos que pudiesen, bueno, combinarme bien con ese toque que tenía rojizo la colección. Y bueno, lo más parecido que vimos fue esto. Que son los nubos, que son los pinceles que luego se pueden utilizar con acuarela. O sea, que lo puedes mojar y se convierte en acuarela. Y yo me cogí los que son de, digamos, tonos piel, tonos neutros. Que son estos de aquí. Hay otra que es, pues, del resto de los tonos. Hay verdes, azules y demás. Y bueno, yo me cogí este porque es el que en ese momento necesitaba. Y he de decir que los he usado para hacer, bueno, pues lo que os he comentado de este sellito. Y me ha gustado muchísimo la experiencia. Me ha relajado un montón. Y estoy deseando hacerme con más. Mirad, estos son los tonos. Estos, ahí los veis, son tonos muy neutros para hacer, para dibujar y colorear la piel, sobre todo. Y me gustan muchísimo. Son muy divertidos de usar. Y bueno, yo tenía estos de aquí desde hace muchísimos años. Tenía un set de 12. Y bueno, estos son los que me quedan porque ya hace mucho que los tengo. Y estos son los que me quedan. Y bueno, con estos y los que me cogí de nubo, pues me he ido apañando para hacer esto que os comento. Este proyecto que veréis dentro de poquito. Pero bueno, sí que eso, me ha gustado muchísimo la experiencia. Son muy divertidos de utilizar. Y creo que se condensa muy bien el color. Porque la gente que es experta en acuarelas lo sabe hacer perfecto y le sale a la primera prácticamente y queda precioso. Pero las que no tenemos tanta maña con ese medio, que es difícil de controlar el agua, el hecho de poder primero dar más intensidad en una zona u otra con un lápiz, que lo tenemos más controlado, y luego ya echarle el agua, yo creo que facilita mucho las cosas. Y además, se pueden mezclar y utilizar en dos tonos con diferente intensidad para crear sombras. Y se mezclan entre sí, queda muy natural. Ya lo veréis en el vídeo, pero la verdad que muy contenta, ¿no? Y creo que va a ser una cosa que vaya profundizando un poquito más, utilizando más elementos. Indagaré a ver marcas que puedan estar también bien. Y bueno, pues con esto y los nubo, pues me he ido apañando para hacer esto que os digo. Y bueno, pues muy contenta por cómo funcionan. Y bueno, pues nada, que luego os lo quería enseñar, que fue lo único que me cogí en la crop, junto con unos pincelitos, que son estos también de la marca Nubo, porque yo los que tenía son los de Jane Dabber, por creo, y aunque sí que funcionan muy bien, lo que es el pincelito, la parte de los pelitos, no es tan precisa. Y en este set te viene uno fino y otro grueso. Y entonces, para detalles muy pequeños, como los que he estado yo pintando, este tipo de pincel tan finito, viene estupendo. Funciona de maravilla. El hecho de que vengan dos, a mí me parece que está genial. Simplemente le quitáis esta anilla de seguridad, lo llenáis de agua y ya lo tenéis. Este es el finito y este es el más grueso. Ahí veis un poco la referencia, el precio y demás. Y bueno, pues lo cogí todo junto, porque como digo, los dibujitos que iba a pintar son muy pequeños y necesitaba tener precisión. De hecho, lo probé con el pincel de Nerea, que pobre mía, se lo robé descaradamente, sin querer, con las prisas de recoger, me lo traje para casa y se lo tengo que llevar. Perdóname Nerea si estás viendo este vídeo, te lo devuelvo el 31 que voy para allá. Pero bueno, que lo probé para dibujar, para colorear una de las láminas de la colección Polar, que tiene un estampado lleno de casitas y arborillitos y demás precioso. Y estuve probando con esos detalles tan chiquititos y me encantó. Entonces dije, Nerea, dame un par porque los necesito. Así que aquí les tengo. Y ya por último os enseño el paquete maldito, que ha tardado un mes en llegar. Bueno, me pedí este set para guardar las purpurinas de Wiar, porque yo las tengo en botecitos estos que vienen grandecitos, que a lo mejor les tengo incluso a la mitad. Y los tengo repartidos por diferentes boles y al final es un follón, se te acaban perdiendo, se acaban abriendo y quería una especie de torre para poder guardarlos todos cómodamente y poder verlos bien y saber dónde están todos juntitos. Así que, bueno, me cogí este pack de dosificadores y luego me cogí estas pegatinas de la colección de Lora by Lora de Gaviera, la última que ha sacado para navidades, porque son palabras relacionadas con la navidad. Y los tonos, casi todos ellos, van muy bien con la colección Merry Days. No a la perfección, pero bueno, yo creo que pueden encajar. El dorado quizás es el que yo creo que menos encaja, porque es un dorado diferente el que ellos tienen, ahora lo veréis. Pero bueno, si no lo ponéis justo un die cut o un chipboard de la otra colección justo al lado de una palabrita con dorado, si lo ponéis en páginas distintas yo creo que ni se aprecia. Y bueno, pues son palabras en español, frases en español, que siempre están muy bien para describir por lo que queremos transmitir en estas fiestas. Así que me cogí este set y me cogí los papelitos que me faltaban de la colección Merry Days, que bueno, yo me cogí varios pero me faltaban. Uno de ellos que no tenía era este de aquí, que me parece precioso. Es un blanco roto con un montón de ramitas como de pino en negro, que me parece lo más sencillo pero lo más bonito del mundo. Me encanta este papel, yo creo que da muchísimo juego. Por la parte de atrás tiene este estampadito en rosa con cuadritos en ese coral rojizo y en blanco, que es tipo mantita, que también me parece muy dulce. Este es uno de los que no tenía. Este que ya tenía, el de las tacitas que ya me habéis visto utilizar en el diario de Navidad, que os dejaré también al final de este vídeo, os dejaré el enlace al último vídeo del diario de Navidad, por si no lo habéis visto. Que por la parte de atrás tiene este de estrellitas que también me fascina y que he usado también y me gusta mucho. Así que no me importa tener dos porque todavía queda mucha Navidad y necesito tener de recambio para no quedarme sin papeles. Otro de los que no tenía es este de los papá noeles, que es un verde muy oscuro, bastante oscuro y tiene un montón de papá noeles con diferentes caritas. A mí este me encanta, es adorable, me parece precioso. En blanco, en rojo y con algún toque en rosita. Y es como muy oscuro pero le da mucha luz tanta barba blanca, creo que es muy divertido este papel. Y por la parte de atrás es también un blanco roto con este estampado de papá noel con los treneos, que también me parece súper lindo y que da muchísimo juego porque son unos tonos neutros que combinan con cualquier tipo de foto que pongamos. Así que encantada de tenerle ya aquí. Este es otro de los que no tenía, que es este diseño, este estampado, que están todos los motivos de la colección en un azul oscuro y tiene los motivos en rojo, en verde y en varios colores pastel. Que es lo que me gusta de esta colección, que combina tonos tradicionales con algo un poco más pastel para poder hacer el juego con ambos estilos. Y por la parte de atrás es como un naranjita un poco suave, un melocotón intenso y tiene pues unas figuras geométricas así como en rojito. Espero que se pueda ver bien. Y luego ya este que también lo tenía y que ya lo he estado utilizando pero que no me importa para nada repetir porque como digo queda mucha navidad y me va a hacer falta. Así que otro papelito de estos. Y como veis las pegatinas combinan bastante bien con los tonos de la colección porque tenemos bastantes rosas, tenemos dos tipos de menta, uno más suave y otro un poco más intenso. Tenemos dorados, tenemos blancos, este que es un tono así como café con leche y yo creo que pueden ir bastante bien con la colección. Dentro de que no es la misma creo que combinan bastante bien. Y ya por último os enseño pues los chipboards que era lo que más ganas tenía de tener que son estos de aquí. Que de hecho bueno mi tienda de arte eran los únicos que lo tenían sin agotar por eso lo cogía allí. Y bueno es que lo necesitaba para vivir porque fijaos que bonitos son. Que motivos más chulos. Os lo acerco así un poquito. Os hago un recorrido por ellos. Que yo creo que merecen muchísimo la pena. El hecho de que haya tatuas calcetines da muchísimo juego. La ramita esta también me gusta muchísimo. Las casitas por supuesto. Las tazas. La chica esta con el regalito también me parece preciosa. No sé. Me parece una colección muy elegante como ya he dicho y que tenía muchas ganas de utilizar. Creo que quizás me adelanté demasiado cuando la compré la de Simple Stories en agosto prácticamente. Porque no habían salido la mayoría de ellas. Y es una de las que yo creo que merece la pena. Yo creo que cada año voy a estar muy atenta a las colecciones de American Craft y de Crate Paper. Porque realmente son al final las que más me gustan. Entonces yo creo que voy a estar atenta y voy a aguantarme la próxima vez para no comprar con ansia. Aunque la otra también me gusta. Creo que esta se adapta un poco más a mi estilo ahora y eso que me encanta. Así que ya lo tengo en casa. Es que casi que no me lo creo. De verdad. Yo cuando se me acaban esto, este tipo de decoración, estas láminas que he comprado. Yo no sé si voy a poder conseguir esta colección en más sitios. O sea que voy a utilizarla con mucho cariño. Y nada más. Que esto es todo lo que os tenía que enseñar. Una segunda parte bastante cortita del haul. Pero que bueno, muchas de vosotras me habéis comentado que cuando llegase el paquete que por favor lo enseñase. Y yo os decía por Instagram. Pero si es nada, son cuatro papeles y lo chipua. No tiene misterio. Y me decían, bueno, pero es que ya lo sentimos como nuestros. Por favor, graba cuando te llegue. Que nos hará mucha ilusión. Digo, bueno, pues nada. Se lo grabo a las chicas que me lo han pedido. Así que yo encantada. Así que nada más. Que espero que os haya gustado. Que sigáis pasando unas fiestas estupendas. Que no trabajéis mucho estos días. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!